y nos mandaron este refrigerador citó un frey hay de aire corta la vamos a checar vamos a ver qué está pasando está desconectado está sencillito está bonito ahorita lo vamos a checar a ver qué tiene el condenado está conectado el zen del condensador está trabajando bien el compresor citó se escucha muy bien fuerte tocamos salida está calentando todo bien aquí el parecer qué vamos para arriba no sé si escuchamos no sé si alcanzan a escuchar el frío que está entrando en la línea del apurador ese ruido es muy buen ruido se escucha como ajá hoy al parecer aquí el problemita es el abanico del evaporador el abanico del freezer este no está girando vamos a abrirlo y vamos a ver qué está pasando pues ahí está la por otra está consolidando muy bien compresor filtros gas todo bien todo bueno todo perfecto aquí el problemita es este condenado yo les aconsejo que primero se gasten todas sus opciones desármenlo armen noche le echen le w40 a ver a ver todo lo que gasten todas sus opciones porque porque a mí no me cuesta nada ahorita levantar el teléfono y hablar a la donde donde venden refacciones y ya traer uno nuevo pero es bueno gastar sus opciones y una vez que no puedas apoyar así ya ya este compras la parte nueva pero a veces eso están pegados tienen tierra tan oxidados por dentro del imán y busquen ahí entre sus curiosidades en tus chacharas se puede encontrar un ventiladorcito ya ves que a veces uno aguarda cosas ahí pueden encontrar lo que le quede y si ya se gastan todas sus opciones pues vayan a la refaccionaria de su localidad entonces tenemos todo bueno todo bueno vamos a echar a andar este ventilador a ver si quiere